Mirá, esto es una iniciativa que la tomamos entre los vecinos de Durati al final, de Barrio El Morro, para festejar el Día del Niño el día 7 de agosto, el primer domingo de agosto. Y bueno, en realidad hemos conseguido algunas donaciones y bueno, lo que queremos es también comprometer a la gente que por ahí tiene algún juguete, alguna bicicletita, lo que sea, que está en desuso. Pero en excelente estado pueda donarlo. Si no está en excelente estado, lo arreglamos, lo ponemos en condiciones. El tema es que los chicos tengan algo, porque con poquito ellos se conforman, ellos no piden cosas nuevas ni nada. Queremos darle un día de festejo realmente que ellos lo disfruten. Más que merecido. Bueno, será en calle Durati al final y ahora estamos en la placita enfocando un poquito cómo se divierten los chicos a esta hora, ¿eh? Así lo abierto, bajo las estrellas también siguen viniendo los chicos. Luis, bueno, ¿algún celular que quieras brindar? Sí, 343-4-513-986. Y bueno, aquel que pueda llegar a ayudar con algo que es para los chicos, ¿eh? ¿Cuántos chicos crees que puedan llegar a ir? En realidad no te sabría decir porque acá estamos justo en un punto donde es Barrio El Morro, Puerto Sánchez, Almendral, Macarones. Esto no es una fiesta únicamente para los chicos de la cuadra.